No, 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 oh, oh Qué importa que diga la gente Ventame con flow desde arriba siempre al frente Qué importa que diga la gente Esto es pa' que vacile con opción diferente Que, que, que Que me llaman loco de verdad ya no me importa Que digan que, que digan que Tu flow siempre será diferente Difer, 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 diferente Esto y todo lo que le traigo a ustedes Difer, 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 diferente Esa es mi forma de pararme al frente Si te quieres vacilamos, yeah Y todos juntos avanzamos Y nadie se queda atrás, no se le ocurra pa' ver Correle, corre que este po' ya se va a acabar Si te quieres vacilamos, yeah Y todos juntos avanzamos Y nadie se queda atrás, no se le ocurra pa' ver Correle, corre, no te me vayas a quedar Qué importa que diga la gente Ventame con flow desde arriba siempre al frente Qué importa que diga la gente Esto es pa' que vacile con opción diferente Que, que, que Que me llaman loco de verdad ya no me importa Que digan que, que digan que Mi flow siempre será diferente Juntos vemos y leamos pa'l barrio Juntos vemos y leamos pa'l barrio A diario, a-a-a-diario Oye, 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 espérate Fíjalo, fíjalo Underwood Diferent, llego el referente Limpio, clink, clink, sin ningún detergente No me enfrentes, que Cristo va al frente El exponente del omnipotente Aliente, montando caliente Danzó como David y me llaman de menta Día, samba, la etopía, que yo no ando en gente Flow divino, piquete, imponente No, 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 no Mi flow no va a cambiar Yo soy diferente, manín Diferente, manín Así que vamos allá No, 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 no Mi flow no va a cambiar Yo soy diferente, manín Diferente, manín Así que vamos allá No importa que diga la gente Estame con flow, ya está arriba, siempre al frente No importa que diga la gente Esto es pa' que vacile con unión diferente Que digan que, que, que Que me llamen loco De verdad ya no me importa Que digan que, que digan que Mi flow siempre será diferente Mr. Don King, king, king Underbork Chile El público a Dominicana You better show respect What the hell, boy No importa, manín No importa, manノ, no... No importa, man No importa... Gracias.